Hace unos días atrás, llegó al taller un bajo bastante especial para su mantención. Se trataba de un ejemplar de 5 cuerdas que estuvo abandonado durante 10 años. Más específicamente, este es un Jackson Concert del año 1998, el cual necesita tanto un circuito nuevo como toda una limpieza. Podremos hacerlo funcionar una vez más, por eso quédate, porque hoy en Caudry Bay te traemos este proceso de mantención. Y comenzamos viendo que el bajo se encuentra en un estado bastante desagradable, muy sucio y con los trastes verdes de algo que mejor prefiero no imaginar. El mástil tiene también mucha mugre pegada, mucho óxido, y es que claro, después de 10 años y nada de cuidado, es de esperar que se encuentre así, quizá mucho peor. Y es que podemos notar la antigüedad de este bajo en detalles como las pastillas, que si se fijan bien pone Duncan Design, que fue el anterior nombre que utilizaban las pastillas Seymour Duncan en la actualidad. No sé a qué se pudo haber debido ese cambio de nombre, pero bien que podría traer un mini documental al canal sobre pastillas de guitarra y de bajo, en donde pueda explicar más a fondo ese tipo de historias. A sabiendas que nuestro primer mini documental, si ese de los platillos Colors on the Pastey, tuvo una buena repercusión, pues consideraremos traer uno nuevo, quizá de ese mismo tema. De todas formas, aprender más sobre la electrónica siempre va a ayudar muchísimo a conocer mejor nuestros instrumentos. Y hablando precisamente de electrónica, un detalle que me mencionó el cliente es que la electrónica de este bajo tiene bastantes problemas de ruido y que prácticamente no se puede tocar bien. Así que antes que nada, voy a conectarlo para saber exactamente a qué problema se refiere. Y bueno, de primeras, el jack hace muchísimo ruido al conectarlo y tuve que buscar una manera de que el cable no se mueva para que deje de sonar. Luego, al mover algunas de las perillas, también hacía ruido y se notaba que algo estaba funcionando mal. Obviamente. Y esto puede ser por cuatro diferentes razones. O bueno, cinco en realidad. La primera es que simplemente los pods estén sucios y se soluciona utilizando un limpiador de contactos común y corriente. La segunda es que la aislación de las cavidades de la electrónica no sea la más apropiada y que sea necesario dar un revestimiento nuevo con cobre, aluminio o alguna pintura especial conductiva. La tercera es que hay alguno que otro cable desconectado o mal soldado. La cuarta es que las soldaduras estén frías, algo muy recurrente, la verdad. Y la quinta es que definitivamente los pods estén muertos. Que es lo más probable en este caso. Así que abrimos la tapa para revisar cuál de estas cinco opciones puede ser la causante. Y vaya, aquí hay cositas que mencionar. Lo primero es que el circuito es bastante básico. Solo cuenta con un pod de volumen, un balanceo y un tono general. No cuenta ni con ecualizador, ni con un preamplificador. O sea que este es un circuito pasivo. Recuerden que eso lo aprendimos en un video pasado. Este de aquí. Las conexiones se veían bastante bien. Al menos no había nada desconectado. Ni siquiera mal soldado. Pero sí hubo un pequeño, un pequeñito factor que me hizo entrar en conversaciones con el cliente para reemplazar esos pods por unos nuevos. Y era la enorme cantidad de óxido que estos tenían. Óxido tanto en las soldaduras como en los propios pods. Cosa que no es rescatable. Y esto es por una razón muy específica. Y es que estos pods se encontraban sulfatados. Que explicando ese término de la manera más sencilla posible. Un pod o potenciómetro es básicamente un componente eléctrico. Cuyo propósito es ajustar la resistencia eléctrica en un circuito. Este se compone de un resistor y un contacto deslizante. Cuando tú manipulas un pod, por ejemplo, el volumen. Este contacto hace variar la resistencia del circuito. Luego, el sulfato es un compuesto químico que contiene azufre y oxígeno. Este compuesto se encuentra tanto en la humedad como en el ambiente en forma de guiones. Y cuando un potenciómetro entra en contacto con la humedad y se corroe. Son estos guiones los que se combinan con los componentes eléctricos. Y forman los llamados sulfatos metálicos. Que bueno, resumiendo en una sola frase toda esa tremenda explicación. Un pod sulfatado es básicamente un pod muerto. Y ya está. Luego de eso vamos a aplicar una pintura especial conductiva a las cavidades eléctricas. Tanto por detrás como por la parte de abajo de las pastillas. Para mejorar la conductividad de lo que va a ser el circuito nuevo. Por lo que sí, tendremos que lijar bastante para sacar lo más que se pueda la pintura original. Así que todo esto lo comenzamos de una buena vez quitando las cuerdas. Luego el puente y las perillas para limpiar el cuerpo de mejor manera. Y recordar aquí, siempre un guitar cleaner para el cuerpo. Y para el mástil, como siempre decimos, primero un paño húmedo para sacar lo que más se pueda la mugre. Y luego repasamos con un paño seco. Hecho eso, vemos que sí mejoró el estado de este mástil. Al menos los trastes ya no están verdes, ni tampoco hay mugre pegada en la madera. Pero aún así, le falta bastante trabajo. Y lo que haremos primero será pulir los trastes. Luego limpieza general otra vez. Y terminamos humectando con aceite de limón. Aplicamos el aceite. Y mientras absorbe, quitamos tanto las clavijas como todo el resto de piezas metálicas para limpiarlas por separado. En caso de las perillas, las clavijas y el puente, basta con utilizar un limpiador de metales, un cepillo viejo y un paño. Ya que solamente quitar mugre, no abrillentar porque, detalle, estas piezas tienen un cromado opaco, así que brillo no van a tener. Hecho eso, volvemos a armar la zona del clavijero para pasar ahora a retirar toda la electrónica. Que en caso de las conexiones en la parte trasera, fue bastante sencillo. Lo que no fue sencillo fue sacar las pastillas, porque los tornillos estaban tan oxidados que Nikon WD-40 estaban cediendo. Fue un desastre total, pero eventualmente pudimos sacarlos. Solamente para llevarnos una sorpresa aún peor. Y es que debajo había algo blanco que a simple vista parecía como hongos. Pues no sé, la verdad, y prefiero no saberlo. Como sea, tanto esos tornillos como los demás, los vamos a limpiar con un método muy sencillo que solo requiere un pote de plástico, idealmente uno que tenga tapa. Y los vertemos en vinagre por aproximadamente unas 24 horas, dependiendo de la cantidad de óxido que tengan. En este caso, pues no era tanto, pero sí lo suficiente como para hacer que los tornillos no giren bien y se traben bastante. Así que los dejaremos por unos dos días antes de volverlos a sacar. Sobre las cavidades, quiero destacar el hecho de que están pintadas igual que el resto del cuerpo. O sea, la pintura negra base más la laca. Cosa que, si bien no hace imposible que el bajo suene, sí complica un poco el tema de la aislación y a veces puede ser un problema sobre todo con el ruido. Por lo que vamos a quitar la pintura para reemplazarla por otra pintura especial conductiva para mejorar esta situación. Una vez listo, aplicamos la pintura de la manera más uniforme posible para luego dejarla secar por un máximo de dos horas y luego aplicar una segunda capa que también se deja secar por dos horas. ¡Suscríbete al canal! Y entre tanto, aprovechando que el bajo estaba desarmado, le apliqué una crema anti-scratch para eliminar la mayor cantidad de rayones posible que pueda haber en la laca. Y una vez pulido, toca volver a armar todo, comenzando por los cables de tierra que salen de las pastillas y también las propias pastillas para armar el circuito nuevo. Que aquí, bueno, no grabé mucho, pero básicamente lo que hice fue rescatar el condensador que estaba soldado al pod de tono viejo para poder soldarlo en el pod de tono nuevo, ya que este se encontraba en un buen estado. Y luego soldé el circuito exactamente como estaba anteriormente. Esto preferí hacerlo, ya que en internet por mucho que busqué no pude encontrar el diagrama original de este bajo, supongo que por lo antiguo. Así que solamente me basé tanto en mi conocimiento como en las fotos que tenía del circuito antes de desarmarlo y ya. Así que nada, estando ya hecho el circuito, ahora pasamos a la que es mi parte favorita, la mantención de cualquier instrumento. Que es instalar las cuerdas nuevas y comenzar a calibrar. En este caso, me trajeron un set de cuerdas Warwick D6 por alguna razón, de calibre 25-130. Del que vamos a usar todas, salvo la sexta, claro. La afinación será en mi estándar y en acción baja, a petición del cliente. Y sobre la calibración del alma, un detalle que noté es que esta no se ajusta con una llave Allen como normalmente se hace. Sino que en este caso, se requiere una llave especial de pipa de 7 milímetros. Que es esta que tengo aquí, así que viendo que le hace perfecto, ajustamos y afinamos para pasar al quintado. El quintado, para los que no sepan mucho de que se trata, es básicamente ajustar los sadles del puente para que las cuerdas den la misma nota tanto al aire como en el traste 12. Recordar aquí, como hemos dicho en un video pasado, que aquí las bolitas no es necesario que de siempre en el centro con que se ponga verde tanto al aire como en el traste 12. Basta para saber que está afinado. Así que hecho todo eso, pasaremos a escuchar ahora que tal quedó sonando este bajo. Pasando primero por una prueba limpio y luego con distorsión. Recordemos que estas pastillas son pasivas, así que no van a reaccionar con la misma potencia que unas activas, sobre todo en la prueba con distorsión. Así que sabiendo eso, allá vamos. Recordemos que las pastillas son pasivas, así que no van a reaccionar con distorsión, así que no van a reaccionar con distorsión. Recordemos que las pastillas son pasivas, así que no van a reaccionar con distorsión. Recordemos que las pastillas son pasivas, así que no van a reaccionar con distorsión. Recordemos que las pastillas son pasivas, así que no van a reaccionar con distorsión. Y ya está. Luego de 10 largos años en estado de abandono, este bajo vuelve a lucir y a sonar como nuevo una vez más. Y está esperado un nuevo circuito activo, el cual traerá a nuestro cliente dentro de los siguientes meses para poder instalarlo. y será un proceso que, por supuesto, grabaremos y traeremos al canal. Antes de terminar, quisiera decir que este fue un regalo especial de nuestro cliente para su hijo Vicente Vargas, quien lo compró de segunda mano para que él pudiera continuar con sus estudios en su escuela de música. Ya sabemos que para la fecha que subimos este video ya debes de llevar una semana aproximadamente disfrutando del bajo, pero aún así, de parte de Caudry Payr, te mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo en tu carrera musical. Y ahora sí, si tú eres de Santiago de Chile, no olvides que puedes acceder a nuestros servicios haciendo clic al link que se encuentra en la descripción. Este te llevará directo a nuestro sitio web oficial en donde podrás encontrar toda la información tanto de nuestra empresa como de nuestros servicios, tarifas, horarios y, por supuesto, nuestro número de contacto que también estará apareciendo aquí en pantalla. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 10 a.m. a 19 p.m. Así que dicho eso, muchas gracias por haberte quedado el día de hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!